¿Cuál es la defensa sobrenatural que Dios nos da para los tres días de oscuridad? La importancia de las velas bendecidas el 2 de febrero para cuando Dios purifique el mundo. Estamos transitando el camino de la purificación del mundo por parte de Dios. La mayoría de los analistas dicen que culminará en esta década de 2020. Los conflictos que vemos son consecuencia del crecimiento de la batalla. Y esta batalla contra el maligno y sus secuaces culminará con los tres días de oscuridad, donde el Señor limpiará la tierra de los mayores secuaces del maligno y del demonio. ¿Y cómo serán protegidos los fieles a Dios en este momento? Para ellos, Dios entregará una protección especial los 2 de febrero, que hay que conservar. Los cristianos se preguntan cuándo Dios quitará este cúmulo de maldad del mundo, y la respuesta es que estamos en el proceso de la batalla final para quitar poder al maligno, responsable de la revolución anticristiana que vivimos. Él se resistirá, jugará sus cartas más agresivas, pero Dios prevalecerá y el mundo se purificará. Y el último episodio de esta batalla sería el evento llamado Tres días de oscuridad, que es un suceso profetizado a través de los siglos por santos y místicos católicos que abarcará toda la tierra. Durante tres días habrá una oscuridad total en la tierra, y en esos momentos el cielo se deshará de los secuaces del maligno. Y entonces los fieles católicos se preguntan cómo serán protegidos cuando esa limpieza se produzca. Y la protección sobrenatural serán las velas benditas, que deberán encender los fieles durante los tres días de oscuridad, además de las oraciones. De modo que las velas, que hoy son un elemento altamente simbólico en el catolicismo, tendrán en el futuro la función de protección del cielo de los verdaderos seguidores de Dios, cuando venga la limpieza de la maldad. Cualquier vela bendecida sirve, pero especialmente las bendecidas durante la celebración del 2 de febrero. ¿Y qué sucede el 2 de febrero? El 2 de febrero se conoce como la fiesta de la candelaria y la presentación del niño Jesús en el templo, y en esta celebración se bendicen las velas. La profecía de los tres días de oscuridad ha sido reportada por muchos místicos y videntes de varias épocas. Se trata de un periodo de tres días en que no habrá ninguna luz sobre la Tierra, y los espíritus malignos asolarán la Tierra. Resumidamente, antes de los tres días de oscuridad habrá una tremenda agitación natural, y será una noche de temperaturas frías. Habrá rayos y truenos violentos, que mucha gente pensará que es el fin del mundo, incluso puede haber terremotos. Aunque el día siguiente comenzará como cualquier otro día, saliendo el sol, y todo parecerá en orden. Pero a media mañana, la luz del sol comenzará a disminuir rápidamente, y no será porque lo cubren las nubes, sino parecerá como que un disco de acero que cubre el sol, o hay un eclipse repentino. Toda luz de cualquier fuente artificial se extinguirá, al punto que será imposible ver tu mano delante de tu cara, y la oscuridad se sentirá. Los automóviles perderán toda potencia, y no habrá electricidad. También habrá truenos violentos y relámpagos, que nunca se han visto ni oído, y algunos sostienen que los truenos serán una manifestación de la voz de Dios. También habrá terremotos y otros eventos. El aire se llenará de pestilencias, como si abrieran la puerta del infierno, y salieran millones de demonios. No hay acuerdo sobre cuál será la causa física de esto, pero el choque de un asteroide o un cometa que cambie el eje de la Tierra es lo más mencionado. A quienes les haya tocado vivir en esta ventana de tiempo, les quedará claro que la oscuridad viene directamente de la mano de Dios, y que es consecuencia de nuestra responsabilidad individual por el pecado que asola al mundo. Este será un conocimiento infuso que Dios dará. Las recomendaciones para quienes estén viviendo estos tres días es que vayan dentro de sus casas, cierren las puertas, bajen las cortinas, y tapen todas las rendijas de ventilación de ventanas y puertas. No respondan ninguna llamada desde afuera, porque los demonios se harán parecer como familiares suyos. La única iluminación que funcionará será la de las velas bendecidas, especialmente el 2 de febrero. Y una vez que estén prendidas, no se deben apagar. Pero esas velas arderán solamente en las casas de los fieles, y no en la casa de los ateos. ¿Y qué pasará cuando esta prueba haya pasado? Después de tres días, el sol saldrá, y la tierra se renovará. Aquellas naciones donde predominen los enemigos de Dios se convertirán completamente a la fe católica. Comenzará una nueva era de paz, amor y fe en el mundo, aparentemente con menos tecnología y una vida más cercana a la naturaleza. Algunos dicen que este será el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Habrá una señal de una gran cruz en el cielo, y Cristo reinará infusamente en la tierra a través de la iglesia durante un largo periodo de tiempo. Es la era de paz profetizada en Fátima. Algunos analistas sostienen que esto está contenido en el décimo secreto que la Virgen entregó a los videntes de Medjugorje, y de hecho, parecería estar contenido en el castigo que se menciona en Garabandal. ¿Y qué tiene de especial el 2 de febrero la fiesta de la Candelaria, para bendecir velas ante la eventualidad de los tres días de oscuridad? Esta fiesta nació como una celebración mariana, que conmemoraba la purificación de la Virgen luego de haber dado a luz, pero luego se le dio litúrgicamente una dimensión cristológica, centrada en la figura de Jesús y su reconocimiento como luz del mundo. Allí se celebra el día de la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. No menos importante es que en esa fecha queda evidente el paso del invierno a la primavera en el hemisferio norte. Es una fiesta vinculada al triunfo de la luz sobre la oscuridad, por eso la tradición de bendecir y encender cirios y velas. También es un pasaje simbólico que determina el final de las vacaciones navideñas y el comienzo del camino pascual. Además se conmemora la aparición de la Virgen de la Candelaria, también conocida como la Morenita, en las Islas Canarias. La Virgen de la Candelaria apareció a unos indígenas huanches aún no cristianizados, y esto marcó la historia de la colonización del continente americano. Estas islas eran el punto más austral que separaba el continente europeo del continente americano, y era una escala obligada donde estaba la protección de la Virgen de la Candelaria que los marinos llevaron a América. Así fue la devoción principal que llevaron los colonizadores españoles a América, y por eso es una devoción tan extendida en la región americana. Incluso ella se manifestó luego a través de otras apariciones que llevan el mismo nombre en los países americanos. A finales del siglo XIV, dos pastores huanches, los habitantes aborígenes de las Islas Canarias, iban a guardar su ganado en una cueva, cuando notaron que el ganado se arremolinaba y no quería entrar. Buscando la causa, miraron hacia la embocadura del barranco y vieron sobre una peña, casi a la orilla del mar, la imagen de una mujer que creyeron estaba animada. Llevaba un niño en brazos y una vela encendida. Como estaba prohibido a los hombres hablar o acercarse a las mujeres en despoblado, pensaron hacerle señas para que se retirara a fin de que pasase el ganado. Pero al levantar el brazo uno de ellos se le quedó sin movimiento, mientras el otro pastor quiso herirla con su cuchillo, pero al final se hirió el mismo. Asustados, huyeron a la cueva palacio del rey Acaimo para contarle. El rey fue a ver a sus consejeros y decidió que fuesen los mismos dos pastores heridos a recogerla para llevarla al palacio. Y ellos, al contacto con la imagen, quedaron sanados. El rey comprendió que aquella mujer con el niño en brazos era cosa sobrenatural. Entonces el mismo rey quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho necesitó pedir socorro por el peso. Y es así que en el lugar de la aparición hay hoy día una gran cruz, y en el lugar donde el rey pidió socorro, un santuario a nuestra señora del socorro. Más tarde, un joven llamado Antón, que había sido llevado como esclavo por los españoles y había logrado escapar y regresar a su isla, reconoció a la Virgen María en la imagen milagrosa. Él, habiendo sido bautizado, le rató al rey la fe cristiana que sostenía. Y así llegaron a conocer a la Virgen María como la madre del sustentador del cielo y la tierra, y la trasladaron a la cueva de Achvinico para veneración pública. De modo que cuando los españoles conquistaron la isla, la devoción ya estaba arraigada allí. Y el mismo 2 de febrero es también la fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso, aparición sucedida en Ecuador y una de las apariciones marianas más proféticas de toda la historia. Porque profetizó hace cuatro siglos lo que estamos viendo pasar hoy, y hemos realizado varios vídeos sobre ella. Estas profecías le fueron dadas a la madre mariana por la Virgen un 2 de febrero de 1634, precisamente cuando estaba rezando en la capilla y todas las velas se apagaron. Gracias por ver el video.